Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de Black Clover Mobile Y en este caso a un vídeo en el que vamos a hablar del futuro De todo lo que está por llegar Y es que Black Clover Mobile está en su tercer día en la versión global Pero es que no os hacéis una idea de lo que viene desde JP No os estáis haciendo una idea Está siendo una completa locura El juego en JP no para de mejorar Y el juego en JP ya tiene una de las cosas que más creo que le hacen falta al juego Que es el PvP a tiempo real, que esto mucha gente me lo está preguntando ¿Qué hace ahí PvP a tiempo real? No, pero está en camino Así que hoy vamos a revisar en un nuevo novedades desde Japón Algo que ya vimos anteriormente Que era la confirmación o el anuncio de ese personaje misterioso Que estaríamos sacando, que estaremos pudiendo conseguir En el medio aniversario de Black Clover Mobile Recordad que todo esto acabaré viniendo a global eventualmente ¿Cuándo? No se sabe Al final global puede tener un ritmo distinto al que ha tenido JP Puede ser que esto llegue antes, puede ser que esto llegue después Recordad que este tipo de juegos intentan igualar versiones eventualmente Esto es algo bastante, bastante común Con lo cual iremos viendo De vez en cuando suena algo por ahí Que no sé qué narices es Y me estoy volviendo loco Pero bueno, vamos directamente al foro oficial de Black Clover Mobile En este caso al foro oficial coreano Para directamente, pues bueno, revisar un poquito Qué es lo que nos vamos a encontrar por aquí La gente sigue dando follow en el canal de Twitch No estoy en directo, de verdad Muchas, muchas gracias gente Está siendo increíble De verdad, gracias por todo el apoyo Gracias por todo el apoyo porque me estáis permitiendo vivir un sueño Algo que llevo esperando más de dos años Llevo esperando este juego dos malditos años Y gracias a vosotros lo estoy disfrutando Mucho más de lo que pensaba que lo fuese a disfrutar En fin Vamos a hablar del tema del regreso del medio aniversario Para la gente que había dejado el juego en JP Pues básicamente volver Te va a traer muchísimas más recompensas Esto es algo que puede ser que me venga bien Porque sí que es cierto que yo Tengo intención de entrar al medio aniversario Para jugar un poquito Aunque sí que es cierto que yo no creo Que tenga acceso a este tipo de recompensas Simple y llanamente Porque yo JP lo tropeé relativamente rápido Me puse a jugar en Canadá Me puse a jugar con otras cuentas, etc Al final yo no he seguido jugando mucho en JP Sí que es cierto que tengo intención de retomarlo Pero por lo pronto no lo estoy haciendo Así que aquí tenemos este nuevo login Y estas nuevas recompensas para estos jugadores Que ven bastante bien Son bastantes buenas recompensas Así que si os interesa crearos una cuenta JP Podéis hacerlo Honestamente no lo recomiendo Simplemente jugar a Global Que es mejor Así que jugad a Global No hay mucho más que decir Pero bueno Tened en cuenta lo que viene de JP Porque evidentemente es interesante Vuelta de los personajes Seasonals Perdóname por la voz Llevo hablando una media de 12 horas 3 días Y hablando no flojo Vuelta de los Seasonals Esta es una de las cosas que más nos preocupaban ¿Cuándo van a volver este tipo de personajes? Y es que Sí, tuvimos estas dos Seasons de verano Que fueron la 2 y la 3 En el lanzamiento de JP Y fue en verano Pero claro ¿Cuándo van a volver? ¿Van a volver solo en verano? ¿Van a volver cuando haga un poquito de calor? Pues bueno Ya tenemos aquí La resolución de esta duda Y es que Las Season 1, 2 y 3 Volverán en el medio aniversal De hecho Actualmente Ya están disponibles ¿No? Así que esto está bastante Bastante bien Confirmamos ya que este tipo de personajes Se podrán volver a conseguir eventualmente Esto no quita Que Conseguir a cada uno de los Seasons Cada vez que venga su banner Pues es una de las cosas más inteligentes Que tienes que hacer Porque así Te lo quitas de encima Así que No os olvidéis Pasamos con el evento del medio aniversario Y es que vamos a tener Un multi repetible Hasta 999 veces Es decir Vamos a poder spamear esto Hasta la saciedad En el cual Estarán los 10 SSRs Más populares De Black Clover Mobile Que se seleccionaron Con una encuesta Importante mencionar Que esta no es la Fan Awakened Que ha aparecido hace nada De hecho Aún estaba su banner Hasta hace relativamente poco Con lo cual Es totalmente comprensible Que no esté aquí La Fan Awakened Hay una Fan Awakened en JP Que está rotísima Y evidentemente Pues sustituiría a esta Pero bueno En cualquier caso Estos serían los personajes Más populares de JP Los cuales tienen bastante sentido Tenemos al Yami Rojo Que ya os he dicho En muchas ocasiones Que no recomiendo tirar por él Porque bueno Ya saldrá O sea es que Al final Lo vais a tener disponible En muchas situaciones Entre otras Pues bueno Cada vez que tiréis A los próximos Banners Seasons Pues estará dentro del banner Porque al final Es un banner Un personaje que se va al banner permanente Y ya está Como todos los que estáis viendo por aquí Porque Lich Aparecerá dentro de poco Seguramente también Y seré el permanente Fana Lo mismo Cajono Lo mismo Todos estos personajes Son muy pero que muy buenos Y por supuesto Merece la pena tenerlos Pero tampoco hay que correr ¿No? Así que tendremos un banner En el cual podremos Tirar 999 veces Y aquí No estará capeado Como está capeado Por ejemplo En el banner de Rorrol En este banner Te podrán salir 4, 5, 6 SSRs Y que 2, 3 O incluso todos Sean magos Lo cual está Bastante bien Para sacarte algunos Tupesillos Lo cual es maravilloso Mejoras Para lo que se conoce Como Black Clover Mobile 2.0 El contenido PVE Va a cambiar En muchos En muchos aspectos Dicen que quieren hacer El juego menos pesado A la hora de farmear Y que quieren Pues bueno Mejorar recompensas En según que modos de juego Y por supuesto Estaré atento A este tipo de mejoras En el futuro En JP Simple y llanamente Para comentarosla Porque son mejoras Que al final Nos acabarán llegando a nosotros ¿No? Y respecto al contenido PVE Recordad que está Actualmente disponible El PVP A tiempo real PVP a tiempo real Que como os he dicho Al principio Para mi es Lo más importante Que tiene que tener Un videojuego ¿Por qué? Porque esto hace Que el contenido Sea infinito Evidentemente Tenemos PVP A día de hoy En Black Clover Mobile Pero el PVP a tiempo real Es algo que realmente Marca la diferencia Porque es donde se Bueno Se mide la habilidad De ambos jugadores A la hora de tomar decisiones En una partida ¿No? Pues básicamente A ver quién es el mejor ¿No? Actualmente Pues bueno Si te puedes pegar aquí Hay equipos de jugadores Pero como están controlados Por la máquina Yo por lo menos pienso Que no tiene tantísima gracia Así que Aquí podremos pelear Contra En este caso Nuestros amigos Pero más adelante Entrará el modo de juego Como tal Y podremos disfrutarlo De muchas formas Entre ellas Ya sabéis que El modo torneito Espero que acabe entrando Y si no entra Nosotros mismos Crearemos los torneos En nuestras legendarias Dorito Caps Así que Muchas ganas De ver cómo evoluciona Este modo de juego Seguiré muy 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 De cerca su evolución Así que Os iré comentando También tened en cuenta Que O tener en cuenta O mencionar Por así por encima Que tiene intención De hacer un torneo Con creadores de contenido Tengo un tendido de JP Lo cual está bastante chulo Así que Tengo bastantes ganas de verlo Creadores de contenido O gente que estaba en el top No lo tengo de todo En fin Se agregará un nuevo sistema Para que los magos Puedan pasar del nivel 100 Esto también es bastante interesante Porque actualmente Pues ya sabéis que El nivel máximo De los magos Es el nivel 100 Y esto significa Pues que ahí se queda Todo su potencial Hasta ahí podemos llegar Pues parece ser Que con este sistema Pretenden que los personajes Puedan llegar Hasta nivel 125 ¿Por qué 125? No lo sé Preguntadles a ellos Gracias a este aumento de nivel Podremos conseguir Estadísticas más altas Y ojo Muy interesante Efectos potenciales adicionales Imagino que a lo mejor Si le hacemos el Awaken Al siguiente nivel Es decir Al nivel 125 Pues podremos conseguir Quizá pasivas extra Esto va a cambiar Totalmente Todo lo que es el juego Y por supuesto Pues remodelará Completamente Lo que conocemos Hasta ahora Como Black Clover Mobile Así que Muchas ganas también De ver esto Personaje de temporada relacionado Se ha cambiado el sistema Para que siempre Podamos obtener un mago Cuya temporada Ha determinado A través de la Puerta del Destino Imagino Que esto es una de las cosas Que todo el mundo Está preguntando Que esta es la razón Por la que a día de hoy Se pueden comprar Llaves del Destino En la tienda Del juego Yo de momento No las he comprado Y no tengo intención De comprarlas De momento Vaya Pero sí que es cierto Que es algo bastante interesante A tener en cuenta ¿Dónde estaba esto? ¿Dónde estaba esto? Paquetes 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 de Crisales Premium Esto es algo a tener en cuenta Porque si en el futuro Vamos a poder abrir Y conseguir la recompensa De la Puerta del Destino Varias veces por Season Pues por supuesto Esto es algo bastante interesante ¿No? Así como Algunas cosas de esta tienda Que en general Están bastante bien La verdad O sea las cosas de esta tienda Están bastante bastante bien Pero sí que es cierto Que la llave de la reunión Pues es algo a tener en cuenta Si en un futuro Si en un futuro Se pueden utilizar Más llaves Por cada Season ¿No? O que podamos utilizar Las llaves de forma Totalmente ilimitada Esto está bastante interesante De nuevo Cuando lo podamos testear Y lo podamos ver Pues saldremos de dudas Por lo pronto Recordad Que se puede abrir la llave O la puerta Mejor dicho La llave no Con la llave abrimos la puerta Un total de una vez por Season Con lo cual Por mucho que compréis esta llave No deberíais poder volver a abrir Esta puerta del Season 1 Pero Quien sabe Para el futuro Puede ser interesante ¿No? Tendremos un nuevo mago Blackasta Totalmente confirmado El cual Ha generado bastante controversia Porque aquí nos dice Que el Blackasta Aparecerá como un mago De recogida limitada En la actualización De diciembre del 7 de 2 Para realizar una recolección limitada Se requiere un boleto De invocación de recolección limitada Por separado No boleto de invocación De bono existente Es decir El típico ticket Que conocemos ya A día de hoy Y que tenemos Dentro del juego Con los tickets Que tenemos a día de hoy No podremos sumonear Por Blackasta ¿Esto qué quiere decir? Pues que parte del contenido Que tenemos disponible Y parte de los tickets Que están dentro del juego Y que podemos conseguir Como recompensas No nos servirá para farmear O para sumonear Mejor dicho Por este personaje Sino que Tendremos que utilizar Nuestros cristales negros Esto ya lo hace Bastantes juegos Por ejemplo Lo hace Pix7 Lo hace One Piece Fighting Path En China Y esto es algo Que a mí no me gusta Hay mucha gente que dice Que es habitual Que es normal Y tal Pero sí que es cierto Que bueno No me gusta Yo hay cosas que os digo Que me gustan Y hay cosas que os digo Que no me gustan A mí esto No me gusta En cualquier caso Ya han puesto Una publicación Bastante interesante Que es la que os voy a poner Por aquí En la cual han dicho Que Que esta publicación Ha generado bastante revuelo En la cual han dicho Que mucha gente se piensa Que se va a quedar Sin Blackasta Y nos dicen que En lo que enseñaron Un poquito más adelante Sobre Blackasta Nos dirán Que estos boletos De invocación Los podremos conseguir Estos boletos especiales Los podremos conseguir Durante la duración del evento Y supuestamente Ojo Nos estamos preparando Para intercambiar Boletos de invocación De recogida limitada Por listales negros gratis Suficientes Para una invocación Garantizada Es decir Garantizarnos A Blackasta ¿Esto qué quiere decir? Que durante el tiempo Que esté abierto El periodo Del mago De recogida limitado Es decir Durante el tiempo Que esté disponible El banner de Blackasta Conseguiremos O podremos conseguir Suficientes recursos Como para asegurarnos Sacarlo en el banner Es probable De nuevo Saldremos de dudas Cuando salga el personaje Pero esto es bastante interesante Al final Están haciendo bastantes pruebas Están haciendo bastantes cambios La versión japonesa La verdad es que no está yendo Especialmente bien Y por supuesto Pues es interesante Tenerlo en cuenta Para ver qué acaba pasando En un futuro Finalmente Vuelve Julius Uno de los personajes Más tochos del juego Por los cuales Evidentemente Os recomiendo Guardar gemas Vamos Desde ya Por supuesto Tendréis un videito Creo que el lunes Sobre qué personajes Van a venir en un futuro Que son realmente Importantísimos Y por los cuales Deberíais guardar gemas Con lo cual Pues le daremos más vueltas En dicho videito Pero ya os digo yo Que este Julius Es una auténtica bestia Y finalmente Vamos a ver el vídeo Que nos ha preparado Nuestro querido amigo El CEO De Big Games Studio Aquí también pienso Que se lo podrían haber currado Bastante más Porque al final Pues bueno Están haciendo Un mensaje publicitario En el cual Pues sí Nos están contando las cosas Pero yo creo que Pero yo creo que deberían Deberían mostrarnos Gameplay Deberían mostrarnos Muchas más cosas Y no pues Este tipo de rótulos Que están chulos Están muy bien Y un señor hablando Sin música de fondo Ni nada Porque creo que es un poquito Soso Creo que es mejor Que sea más espectacular Intentar vender Tu producto Que yo creo que es bastante bueno Y que es bastante divertido Y que da pie A que se puedan Se pueda vender De esta forma Así que lo que voy a hacer Va a ser mutear El emulador Un segundito Vamos a mutear el emulador Y vamos a ver El El emulador se está Se está revelando gente Y vamos a ver este vídeo Que es una auténtica locura Teaser del medio aniversario Echadle un ojo Porque no tiene Desperdicio Vamos allá Con la música de entrada del juego Pero ojo y cuidado La Adaptación De un opening De uno de los openings Más guapos De Black Clover A El videojuego Que está Muy Bien Hecho O sea Es que la calidad gráfica De este juego Y lo que se esfuerzan A mi lo que me gusta De esta empresa Y de este juego en particular Es que se nota Que son fans de la serie Y para mi eso es muy importante Para mi es muy 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 importante La verdad Voy a bajar un poco el volumen Porque creo que está bastante alto Y al final la música Lo de menos La podéis escuchar constantemente En la intro Creo que sin vocals Creo que nunca sale la intro con vocals Pero bueno Ya me entendéis Aquí podemos ver este pedazo de opening Adaptado al jueguito No sé si es exactamente así Creo que sí Si no recuerdo mal Pero vamos Que es una auténtica barbaridad Y ojo Porque en este opening Podemos ver cosas O en este teaser Podemos ver cosas bastante chulas Fijaos en esto Buah Yo cuando vi esto por primera vez Flipé La verdad Pero bueno Lo siento No me voy a pausar Luego lo pausaremos ¿Me parece? Luego lo pausaremos Aquí está Nuestro video Juno Con el Spirit Form Nunca me acuerdo Como se llama Esa forma de Juno Y aquí tenemos al Blackasta Con esta pedazo de tuba gigante Que guapo Que bien hecho esta gente Que locura de juego Atentos a quien sale aquí Güey Eh Eh Ah que bien Y hasta aquí tendríamos el teaser Pero lo importante de este trailer Son algunas cositas Que pasan desapercibidas Que evidentemente son personajes Que acabarán apareciendo en un futuro Por lo menos Yo es lo que Lo que más disfruto de este trailer Porque En este trailer aparece La forma Mi forma Por cierto Aquí tenéis la imagen promocional del banner Que está súper chula Pero aquí en este video Aparece Eh Un pequeño sneak peek De uno de mis personajes Bueno De mi personaje favorito En Mi forma favorita Que ya sabéis que es Noel Voy a quitar ya la La música O voy a bajarla un poquito más incluso Para que no nos moleste Pero aquí Lo voy a parar Para que veáis La aparición estelar De Eh Cuando aparece Juno Con el Spirit Aquí lo estáis viendo Tenemos por ahí detrás A Leopold Tenemos por ahí detrás También a Alak Pero no es lo importante Porque cuando nos ponen a Leopold Aquí Y pasamos a la siguiente Veremos a Mimosa Con Mi querida Noel Modo Valkiria A su espalda Que Que ganas tengo De ese personaje Pero ojo Que no es Ni siquiera Lo que más le ha provocado Hype A la gente Porque evidentemente Pues bueno Noel es un personaje muy querido Pero En este mismo teaser Aparece un personaje Aún Más querido Que Noel Aún más querido Que uno de los protagonistas Y es Nada más Y nada menos Que Mereo Leona Aquí tenemos a Básicamente El personaje Por el que todo el mundo dice Que cuando salga Lo va a tirar Absolutamente todo Y con razón Es el Charizard De Black Clover Mobile Es el Escanor De Black Clover Es un personaje súper tocho Súper guapo Súper poderoso Y que tiene un carácter Y una personalidad Que Pues bueno Engatusa cualquiera Así que muchas ganas De la aparición también De Mereo Leona Aquí tenemos también a Dorothy Que ya lo comentaba el otro día Cuando estaba reaccionando A esto en directo Me flipa Los personajes que tienen Los ojos bonitos Para mí son los que Más me destacan En prácticamente todas las series Y con diferencia Los ojos de Dorothy A pesar de que muchas veces Está dormida Pues son los más bonitos Que hay en Black Clover Y yo creo que eso No lo puede discutir nadie Y Y muchas ganas De que acabe apareciendo Y aquí finalmente La transformación del Blackasta Es una auténtica barbaridad Y Y bueno Simplemente con muchas ganas De que llegue esto Vamos a tardar bastante En poder Ver esto En nuestra querida versión global Pero por supuesto Lo acabaremos viendo Y lo acabaremos disfrutando Y jugando Así que Nada más Por aquí me voy a despedir Espero que os haya gustado el vídeo Tendremos más información Y os traeré más videitos Sobre Qué hacer en un futuro Con nuestras gemas Si ahorrar Si tirar Qué hacer Etcétera Al final la decisión La tomáis vosotros y vosotras Pero en cualquier caso Pues sé que valoráis mi opinión Con lo cual La tendréis próximamente Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos En el próximo Chao Chao Chau 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 Chau